El gobierno se fijó el siguiente plan. El octubre del año 2019, para todo el país, menos la zona de la Patagonia, vamos cada seis meses a quitar una parte del subsidio para llegar a octubre 2019 con la tarifa plena. Sin un solo centavo de subsidio a las tarifas del gas natural. Menos para la zona de las provincias patagónicas. En esas provincias se va a llegar a octubre del año 2022. Los aumentos que van a haber ahora a partir de diciembre van a tener tres componentes. Uno, la quita parcial de subsidios. Dos, el aumento por la inflación que hubo en el periodo anterior. Y tres, por el plan de inversiones que prometen llevar a cabo las empresas. Las empresas, tanto eléctricas como la de gas, propusieron, en los aumentos, esta es la parte que financie las inversiones que prometen llevar a cabo. Y yo señalé en la audiencia, esto es absurdo. Las empresas tienen que hacer primero las inversiones y después recuperarlas con aumentos de tarifas y tener una rentabilidad razonable al tratarse de un servicio público. Pero no que los usuarios con aumentos de tarifas anticipados tengan que financiar los hipotéticos y futuros aumentos que las empresas prometen llevar a cabo. Esto es un absurdo. Edenor y Edesur incluso no pagaron la energía eléctrica que le vendió Carmesa, que es la empresa que opera en el mercado eléctrico mayorista, a tal punto que el gobierno en el presupuesto le condona, hay una partida de condonación de deudas del orden de los 1.900 millones de pesos. Es decir, que las empresas reciben, por un lado, lo que los usuarios pagan vía facturación, por el otro lado, lo que el Estado paga vía subsidio, y por el otro lado, la condonación de la energía eléctrica que adquirieron en el mercado eléctrico mayorista. Por un lado, cuando pagan la facturación, de sus casas, los que viven en edificios en departamentos, cuando pagan las expensas, por mayor gastos en energía eléctrica de ascensores, de bombas, que llevan el agua a los tanques, etc., luces en los pasillos y demás. Y también cuando vamos al supermercado a comprar distintos bienes que consumimos cotidianamente, porque al aumentarle las estructuras de costos a las industrias y a los comercios, trasladan esos mayores costos a los precios. Y como no hay controles, no siempre los trasladan en la misma proporción, sino que por las dudas, muchas veces los trasladan incluso en una proporción aún mayor. De modo que por distintas vías, los usuarios sufrimos luego las consecuencias de estos aumentos que tan alegremente se le otorgan a las empresas. Gracias. 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 Gracias.